Sandra Cuevas, lo ponemos como precedente a lo que nos va a plantear en los momentos más nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, pues nos tiene información, dice Ricardo Sevilla que no cantemos victoria, que siempre no, siempre sí se queda en la política. Vamos primero a escuchar lo que planteaba en un programa de radio anoche Sandra Cuevas. ¿Ya se dio cuenta de lo que es la política? ¿Le dio asco y no piensa regresar? Sí, seguramente, seguramente para mí lo más importante es mi padre, es mi madre, son mis hermanos, no el poder y el dinero. ¿Se va a retirar de la política después de este periodo? Créame que tanta preocupación, tantos problemas que le generan a mi papá y a mi mamá, eso ningún dinero y ningún cargo me los va a regresar si ellos se llegan a enfermar o les pasa algo, por todo lo que ven todos los días. Entonces, no aspiro a nada más que terminar bien este trienio. Hacer todo lo correctamente posible. ¿Se va a retirar de la política? Sí, sí, definitivamente. A mí mi temperamento y mi forma de ser no me permite estar en un lugar que genera tanto problema, tanto odio, tanta violencia. Así no es la vida, la vida no es eso. La vida no son problemas. En la vida hay muchas cosas más bonitas. ¿Va a regresar a su fundación? Yo no necesito estar en la política para viajar, para conocer, para estudiar, no necesito estar aquí. Y yo creo que podemos ayudar más al país, siendo grandes activistas, luchando por lo que creemos desde la sociedad pública. Pues, alcaldesa, gracias por esta conversación. He estado en diez países, dice, estudiando, ¿no? Como lo que declaraba en aquel entonces. Y antes de que llegue nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, quien ya tenemos en el DEC de Sin Censura, antes de que empiece su participación, de hecho le acabo de mandar un mensaje por WhatsApp para decirle que en Sin Censura, desde ayer que empezó a surgir la nota y la controversia, realizamos un mini recuento de los daños, un mini recuento de los escándalos de este personaje. Y es más, vamos de una vez a saludar a Ricardo, antes de que demos este recuento, porque Ricardo nos trae más información, pero ahora quiero sorprender a mi amigo con una mini investigación que se queda en pañales con lo que él hace siempre. Pero te saludo primero, querido Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes como habitante de esa, la noble, leal y mítica Ciudad de México, hoy gobernada por tanto pianredista loquillo? Mira, me siento muy bien porque aquí nos tocó vivir, diría, la suegra de Fernando García Ramírez, Cristina Pacheco, que es el único, la única tara que yo le pongo a Cristina. Pero me siento muy bien, me siento muy contento, muy feliz de ser chilango, de vivir en Chilangolandia, como nos dicen a algunos, a algunos despectivamente, a algunos cariñosamente. Me siento muy contento. Sí, hay estos personajes como Lía Limón en Álvaro Obregón, como Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, y como otros tantos en la Benito Juárez, atestada de panistas, desafortunadamente, y pues gente del cártel inmobiliario. Pero estamos bien porque si nos ponemos a pensar en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que estaba gobernada sencillamente por los regentes, por los regentes priistas. Entonces, se ha estado avanzando, se ha estado avanzando muchísimo. No pensábamos que iba a haber otro tipo de gobernantes, gobernantes de izquierda. Y ahora, al contrario, los que se están extinguiendo y los que ya están diciendo que se van y siempre no se van, pues bueno, son los menos. Y estoy muy bien, querido Toño. Y espero que tú también te encuentres maravillosamente. Me sentía maravillosamente anoche cuando escuchaba estas declaraciones precisamente en ese programa de radio que le pertenece al consorcio del periódico El País. Pero después, ahora con lo que tú nos vas a presentar, no estoy tan feliz. Por eso es que quería hacer esta introducción para ti. Esto que hemos preparado en el equipo de Sin Censura, que es un compilado de los escándalos de Sandra Cuevas. Lo tenemos con video, con audio, con fotos. Ha sido un trabajo que hemos hecho aquí en Sin Censura con los compañeros. Y mira, Ricardo, querido público consentidor, antes de ser candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas sí cacheteó a una persona porque le dijo señora mientras cuestionaba su fundación. Vamos a ver estas imágenes, son cortas. Las vamos a quitar cuando ya le dé la cachetada, que se la dé y todo, pero de ahí nos vamos porque se pone la cosa muy violenta. Entonces, ¿cuáles son las cosas? A ver, quiero que me conteste. No, no está acondicionado, pero tú dijiste que... Yo no pido irles como el señor. Yo nunca pido una credencia para votar. Quiero que me contestes una cosa, David. David, quiero que me contestes. Si eres hombrecito, quiere que me contestes. ¿Cuáles son las sospechas que tienes de la fundación? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cuando la señora me dijo que para... Señorita o doctora. Señorita o doctora. Permíteme, 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 permíteme. Ábrele el tren. Permíteme, permíteme. Qué barbaridad. Era doctora, ¿no? No es doctora todavía. Dice ella que es doctorante. Hizo una especie de posgrado en una universidad que, pues, es muy cuestionable, ¿no? Nos va a decir en unos momentos más Ricardo Sevilla, que me parece que tiene ahí un... Está en un edificio, en un piso de un edificio y se acabó y no es muy reconocida que digamos. Pero ahí ya exigía que le dijeran doctora. Pero fíjense, durante su paso por la política, antes de buscar esa la alcaldía de Coutemoc, era sí oficialmente parte del equipo del senador Ricardo Monreal, quien se asegura, pues, sería su padrino político. Y ante las cámaras de sin censura, Ricardo Monreal defendió a capa y espada, frente a Vicente Serrano, a su ahijada política, Sandra Cuevas. Esto fue lo que dijo hace algunos meses. Los acuerdos, creo en el consenso. Y sí creo, además, que le han cargado la mano a Sandra. Yo fui delegado y jefe delegacional de esa demarcación y sé lo difícil que es gobernar. Sé lo difícil que si no tienes el respaldo del gobierno central, ¿cómo gobiernas? Es muy complicado. No es como en los municipios, que tienes autonomía, que tienes recaudación propia, que cobras el predial. No, el Distrito Federal, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad es muy centralizador de funciones y facultades. Y si no tienes el acompañamiento de la dirección de gobierno, de la jefatura de gobierno, difícilmente puedes caminar. Y estás acosado, acosada. No puedes funcionar. Es muy complicado gobernar una demarcación tan compleja. Vas bajo la lógica que siempre plantea Sandra Cuevas al justificarse en los escándalos que realiza. Siempre dice, detrás de todo esto está clave a Sheinbaum. Bueno, pues es lo que plantea su padrino político, quien verdaderamente que busca marear a la gente con sus comentarios. Me llama mucho la atención cómo habla Ricardo Monreal, cómo con el choro mareador, híjole, a veces sí convence a uno que otro. Esa es la realidad. Miren, durante esa campaña a la alcaldía de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas varias veces usó en sus discursos la frase, me los voy a chingar. Esto fue uno de los últimos discursos que hizo antes de enfrentarse en la elección a Dolores Padierna, quien pierde, pierde esa alcaldía. Así, así se refería ella a Dolores Padierna. ...mejor y con todo respeto a mi mamá, porque nunca digo, lo serías enfrente de mi mamá. Pero para que me lo entiendan mejor, me los voy a chingar y me voy a quedar con la alcaldía contando. Bueno, bueno, pues luego de ganar esas elecciones desafortunadamente, aseguró en una entrevista con el despreciable racista de Carlos Salarraqui que a ella no le gustan los pobres y que no iba a gobernar para ellos. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Bueno, imagínese. Esto obviamente causó mucha indignación, puesto que yo estoy convencido, la mayoría de la gente que vive en la alcaldía Cuauhtémoc no es rica, o no es de clase media. Pero bueno, en octubre ya de 2021, cuando toma protesta, ordenó que instalaran una alfombra roja que le va a poner Don David en pantalla para que desfilaran los políticos del PRI-AN-RED como si se tratara de artistas de Hollywood. Imagínese, así, la alfombra roja de los personajes del PRI-AN-RED y luego este video que sí le vamos a presentar y que está fuerte, a mí me duele mucho, me provoca mucha molestia. Con gran crueldad dispuso que salieran de una caja decenas de mariposas que se quemaron con la pirotecnia de ese pinchurriento evento. Vamos a ver y escuchar estas imágenes. No sé si las tenemos por ahí, Don David. Cuando toma protesta y abre esta caja, se las mandamos por ahí. Si no las tiene, mándenme mensaje y nos vamos a lo siguiente para no perder el tiempo con los... ¿Lo tiene por ahí? Bueno, no me responde por ahí, Don David. No sé si se quedó, si perdimos la comunicación con él. Ok, bueno, me dice Don David que no las tiene. Se las mandamos ayer, pero vamos a buscárselas por ahí. Están ahí esas imágenes. Luego, en febrero de 2022, el Ministerio Público acreditó que Sandra Cuevas había agredido, robado y mantuvo secuestrados a dos policías a los que mandó llamar a su oficina para disque hablar de la regulación del comercio informal en el Centro Histórico. Luego de que se determinara que la alcaldesa incurrió en abuso de autoridad, robo calificado y discriminación, pues fue vinculada a proceso, pero en un acuerdo reparatorio aceptó ofrecer una disculpa pública, pagar 60 mil pesos, 30 y 30, ¿eh? 30 y 30. No iban a ser 60 mil pesos a cada policía, no. 30 y 30, a los afectados y someterse a un tratamiento psicológico durante seis meses para tratar la ira, el manejo de la ira y las emociones. Sin embargo, como si se tratara de un infante de cuatro años, sus primeras disculpas dejaron mucho que desear. No sé si esas sí las tenga Don David. Ahí están las primeras disculpas. Vamos a ver las primeras disculpas que ofreció Sandra Cuevas. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa. Sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros. Les agradezco nuevamente todo el apoyo a los medios de comunicación. Yo considero que no debería disculparme, me disculpo, pero no me disculpo. Ya al final la obligaron a tener que ofrecer disculpas nuevamente y muy a la de a huevo, la semana siguiente ofrece disculpas. A finales de febrero de 2022, hace un año, encabronados por tanta injusticia e irregularidades en la gestión de Sandra Cuevas, varios vecinos de Cuauhtémoc organizaron una protesta en su contra en la explanada de la alcaldía para exigir su renuncia. Pero según varios reporteros, entre estos nuestra queridísima corresponsal Elena Duarte, un grupo de esquiroles los bloquearon a los vecinos antes de que llegaran al recinto, en donde la alcaldesa ya había dispuesto música, una lona y brincolines infantiles para, como le está mostrando Don David en pantalla, lanzar una serie de pelotas a la concurrencia que tenían pegadas billetes de 500 pesos. Mira nada más. Sandra Cuevas lo negó todo, pero ahí están los videos. Ahí están los videos. Más adelante, en mayo de 2022, Sandra Cuevas hasta se hizo famosa internacionalmente luego de que, de manera autoritaria, clasista y discriminatoria y sin justificación jurídica alguna, determinó borrar esos hermosos rótulos en los puestos de comida que están en toda la alcaldía. Esto para pintarlos de blanco y poner su sello bien pedorro, ¿no? Ahí en estos puestos. Esto obviamente provocó que la gente que por ahí pasaba, a los usuarios, pues, desconocieran qué venden en dichos comercios. También obligó a, pues, a un grupo de personas a que borraran el mural Mujer en diálogo con el Progreso en la entrada del conocidísimo Mercado Juárez, pintado por el artista Segov Bala. Aseguró Sandra Cuevas en aquel entonces que esto era para mejorar la imagen de su demarcación y hasta le dedicaron un artículo en el New York Times, no sé si los voy a poner por ahí, don David, ese artículo del New York Times que le dedican completamente a Sandra Cuevas. Esto fue muy, muy interesante. Creo que no lo tiene por ahí. Pues, se lo mandé desde ayer también a mi querido amigo. A ver si lo puede sacar por ahí, don David. Se lo mandé desde ayer, pero hubo un artículo del New York Times muy interesante en el que se exhibe a este personaje. Bueno, ese mayo de dos mil veintidós, el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc por abuso de funciones debido al cierre del Deportivo Guelatao en octubre de dos mil veintiuno, el año anterior a ese. Y luego de decir que nadie la detenía, la señora prácticamente salió con que, pues a ver, sáquenme de la alcaldía. Y en septiembre de ese mismo año, sus amigos de la Suprema Corte suspendieron la inhabilitación. Imagínese usted. Bueno, en octubre de dos mil veintidós dio un informe de gobierno que, híjole, estuvo, pero pa'l perro, ¿no? Que nada más dio, pues, pena ajena. Estuvo acusada de llevar cientos de acarreados. Casi todos portaban el mismo paraguas de color blanco, por eso es que se decía que eran acarreados. Pero literalmente le llovió sobremujado. Llovió toda la noche y no pudo dar su discurso per se. Tuvo que presentar un video igual, sumamente editado, en el que exhibe su gran incapacidad de hilar ideas y reflexiones completas sin equivocarse. Ante ese informe, la alcaldesa dispuso una serie de espectaculares con su rostro en varios puntos de ahí de la Cuauhtémoc. Lo que a mí me recordó, no sé usted, no sé a mi querido Ricardo Sevilla, el llamado culto a la personalidad que se ha establecido desafortunadamente en Corea del Norte desde principios, bueno, ¿qué digo principios? Mediados, más o menos, del siglo pasado con el régimen del dictador Kim Il-sung, así como con su hijo Kim Jong-il y su nieto ahora Kim Jong-un. Y mire, no era la primera vez que Sandra Cuevas exhibía su narcisismo extremo, algo que ha escrito precisamente en una columna nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, lo estuve leyendo por ahí. Varias veces ha compartido imágenes o videos desde su oficina en los que se puede apreciar que todos los retratos que tiene en dicho recinto, no sé, me puedo poner el video, don David, todos, 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 todos los retratos que tiene, mire, fíjese este video, ¿no? Se da cuenta, en todos los retratos que tiene atrás y en toda su oficina, no son retratos de su tía, de su mamá, de su papá, de su pareja, son retratos de ella, son sus retratos. Está, esto es todo terrible, ¿no? Incluso, y esto también hay que decirlo, para las fiestas decembrinas del año pasado, compartió en redes sociales una sesión profesional de fotos en las que aparece frente a un árbol navideño vistiendo un mameluco, es verdad, lo más cringe de lo cringe, y sosteniendo a un oso de peluche al que lleva muchas veces a sus eventos políticos, al pobre oso, ¿no? Ese pobre oso de peluche dicen por ahí en los memes que es el más afectado, la peor de las víctimas de Sandra Cuevas, ¿no? Dicen por ahí, bueno. En noviembre de 2022, Sandra Cuevas amenazó mediante un video flatulento a los asistentes a la marcha de López Obrador que reunió mínimo a más de un millón doscientas mil personas para celebrar la cuarta transformación, pero un día después, Sandra Cuevas tuvo una comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México para el análisis presupuestal del 2023, y ahí solamente se refirió por su nombre a las diputadas del PRD y del PAN que ahí participaron, Poliminia Romana Sierra y Ana Villagrán, mientras que al resto de los legisladores locales les llamaba por diputado uno, diputada dos. Esto ocurre cuando la diputada Xochitl Bravo cuestiona a la alcaldesa sobre una denuncia en su contra por precisamente borrar el mural del Mercado Juárez, y Sandra Cuevas le llama diputada uno. Bueno, esto le pareció terrible a la diputada presidenta que moderaba esa conversación, Valentina Batres Guadarrama, quien la puso en su lugar. Esto fue lo que ocurrió en aquel momento, vamos, ahí, en noviembre de dos mil veintidós. Tiene el uso de la palabra alcaldesa. Muchas gracias. Comenzamos. Le respondo a la intervención, es la diputada número uno, en el tema de los murales. Quiero comentarles... Diputada, diputada, alcaldesa, permítame la interrupción, y le ruego que me disculpe que la interrumpa. Le pediré de favor que se dirija a las diputadas y diputados con su nombre, su apellido, son personas... La intervención número uno. Y tienen dignidad las personas. Entonces, le voy a pedir que no nombre a ningún diputado como número uno, número dos, o número tres. Si se va a referir a un diputado... Si se va a referir a un diputado... A un diputado o diputada, le voy a pedir, por favor, que le diga por nombre y apellido. Y respete esta sesión de trabajo, alcaldesa. Le ruego de favor que se dirija con respeto a las personas que integran esta sesión de trabajo. Esta es una comparecencia de trabajo, alcaldesa. Y le ruego que respete a las personas. A la intervención número uno, diputada, le contesto. Bueno, entonces, yo le exijo a usted que me llame alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y no, señor alcaldés. Su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa preanredista del reino de Cuauhtémoc, que exigía por ahí. Bueno, luego hubo una situación en la que incluyó a Sin Censura a Sandra Cuevas. Dispuso una persecución en contra de Sin Censura junto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, amedrentando primero a Vicente Serrano y acusándolo de la típica cobarde de los políticos, de violencia política en razón de género por las críticas, sí fuertes, pero carentes de situaciones genéricas que hemos hecho sobre ella debido a su muy lamentable gestión, irregularidades, racismo, clasismo y escándalos. A finales de enero de este año ya, Sandra Cuevas fue descubierta por el controlor de la Ciudad de México en un cateo con policías de desplegar una guerra sucia contra Claudia Sheinbaum y es que pues hallaron en las oficinas de Cuevas lonas y miles de pampletos con propaganda sumamente asquerosa para atacar a la jefa de gobierno, comprobando con esto que la que incurre en violencia política en razón de género pues es ella, Sandra Cuevas. No solamente eso, la alcaldesa incluso se dio el lujo de agredir junto a sus empleados, a los policías y contralores y a pesar de todas las pruebas que se presentaron en su contra de que literalmente la agarraron con las manos en la masa, aseguró en aquel momento que iba a denunciar penalmente a Sheinbaum y que pues había sido víctima de allanamiento en el pináculo del cinismo completamente desencajada y públicamente frente a los medios de comunicación incitó a sus empleados a agredir a la jefa de gobierno pues en una especie de arenga que fue más o menos así. Esas oficinas se las quieren comer que se las coman porque yo me voy a comer la ciudad de México así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada ni nos da miedo nadie. ¿Qué nos da miedo? Nadie. ¿A qué venimos? ¡A trabajar! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Qué barbaridad! Bueno, este fin de semana primero fue exhibido luego de que retirara a honestos comerciantes de la vía pública verdaderamente honestos que vendían sus botanitas en la vía pública en algunas de las calles de la Coutemoc mientras que a los propietarios de restaurantes en la colonia Roma o en la colonia Condesa no les dice nada por invadir la vía pública con sus mesas pero bueno a los honestos y humildes comerciantes sí los retiró lo que llamó más la atención y lo que dolió más fue que haya soltado a sus golpeadores disquefuncionarios de la alcaldía para que le pegaran a un grupo de personas que con una manifestación pacífica muy peculiar defendían a los adultos mayores que disfrutan bailar en el famoso kiosco morisco de la colonia Santa María de la ribera esto ocurre pues vamos dicen lo han mencionado los medios de comunicación que cada 10 años desde hace 10 años todos los domingos no, no yo viví en la Santa María hace mucho tiempo y los viejitos van a a ese kiosco desde hace mucho tiempo a bailar de verdad yo creo que ya son mucho más de 10 años los chiquillos con sus papás niños pequeños van a patinar ya había sacado a los a los chiquillos que patinaban con sus papás ahí en el kiosco morisco precisamente con los esquiroles estos la realidad es que el palacio de la duquesa la casa donde vive pues se encuentra frente a ese bonito parque y desde hace algunas semanas la señora quitó a esos inocentes viejitos molesta por la música con la que bailaban como de costumbre acusó a la jefa de gobierno de la ciudad de México de mandar a los viejitos a Claudio Chimbón y de orquestar esta protesta en su contra y ahora sí grávenos compañeros para escuchar el análisis de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla querido Toño público memorioso pues es un un recuento muy interesante muy interesante este que haces querido Toño porque son varios de los escándalos que ha protagonizado esta mujer que no entiende nada nada de humanismo y mucho menos de humanismo político porque hay una corriente que así se llama el humanismo político pero eso no es lo preocupante lo preocupante es que no entienda nada de política es preocupante porque trabaja como política y todo político de izquierda o de derecha debería practicar el humanismo el humanismo político pero Sandra Cuevas no lo hace y ¿sabes qué? ni lo hará la alcaldesa de Cuauhtémoc que ayer dijo justo que la política era un asco y que la política mexicana en concreto le daba asco ha criticado al presidente López Obrador llamándole autoritario pues ya se ve que a Sandra Cuevas esta señora que no tiene empacho en agredir a adultos mayores no entiende lo que es el autoritarismo porque si lo entendiera sabría que el autoritarismo impone la voluntad de quien ejerce el poder el autoritarismo se pasa por el arco del triunfo los consensos construidos de forma participativa el autoritarismo impone un orden social opresivo carente de libertad y de autonomía y eso es precisamente lo que ha hecho Sandra Cuevas oprimir ofender degradar y afrentar a todos los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc fíjese usted Sandra Cuevas dice que nunca había estado en política y créame que no lo tiene que decir se nota a leguas la protegida de Ricardo Monreal no entiende que la política debe promover la participación ciudadana y no reprimir ni mandar a golpear a la ciudadanía la política debe buscar a toda costa garantizar el bien común de las personas en la sociedad pero ¿qué pasa cuando nunca has estado en política como confiesa Sandra Cuevas que crees que la política es una cueva donde chapotean los ladrones y donde tú te puedes gastar el dinero en vestidos en relojes y en bolsas de diseñador tal como lo ha hecho ella Sandra Cuevas que es una ignorante supina ya se ve aunque ella diga que estudió dos maestrías en diez países ordenó a los engendros que usted ya acaba de ver en los videos que trabajan para ella a que callaran a un sonidero que ponía música en el kiosco morisco así de simple ¿qué de malo hacían las personas? nada ¿a quién perturbaban? a nadie bueno a Sandra Cuevas si la perturbaban y por eso mandó a Ariel Francisco González Gama y a Guadalupe Lisset a golpear a quienes bailaban que Sandra Cuevas no entiende entienda que en México y de hecho en toda la historia de la humanidad el baile y la danza siempre han estado con nosotros se entiende se entiende porque es ignorante usted ya la ha visto no es una descripción con adjetivos sino es una descripción sustentada en sus acciones si uno de sus asesores le explicara que el baile surgió antes de la llegada incluso del lenguaje escrito no entendería porque no quiere entender porque tiene oídos de palo y no entendería porque su temperamento se lo impide esa es su excusa y cuál es ese temperamento o cuál será ese temperamento que tanto presume Sandra Cuevas usted ya lo vio el mismo que la ha llevado a golpear policías a bofetear a ciudadanos y a gritarle a la gente a quien a quien le va a partir la madre o se los va a chingar ese es el temperamento de Sandra Cuevas y si la señora dice que se retirará de la política una vez que termine el trienio la verdad es que estaremos muy agradecidos pero no lo va a hacer esto es puro cuento si lo hiciera estaríamos muy agradecidos porque una persona se lo digo sin eufemismos tan demencial no puede detentar ningún cargo público y un político ante todo querido Toño debe mostrar y demostrar compromiso social no golpear ni denigrar ni pisotear a la ciudadanía un buen político debe encabezar un gobierno transparente y no andar pagándole propaganda fascistoide a sujetos como Carlos Alasraqui porque usted recordará que lo tenía metido ahí no es solamente que haya ido de Oquis al programa de Alasraqui no le había pagado y le había pagado con una placita ahí pagándole con dinero de la gente del pueblo de los ciudadanos un buen político debe cuidar de las personas y ayudar a fortalecer los lazos de la comunidad no dividirlos y mandarles golpeadores de la unión Tepito y decir que ellos se lo buscaron que ella ya se los había advertido un buen político debe saber negociar y escuchar a las personas no golpearlos no acarrearlos y lanzarles pelotas con billetes como si fueran animales ofocas amaestradas y Sandra Cuevas ha hecho eso y cosas peores la alcaldesa monrealista porque si si bien es cierto que está inquistada en el PRD lo cierto es que es una alcaldesa monrealista eso no lo debemos de perder de vista bueno pues esta señora tiene que irse no cuando termine el trienio se tiene se tuvo que ir ya desde hace mucho tiempo esta mujer no tiene autoridad moral el presidente López Obrador hablaba en la mañanera de la autoridad moral y hablaba de que solamente tiene autoridad moral quien tiene un recto proceder esta mujer no ha tenido ni tendrá un recto proceder esta mujer ya lo está usted viendo se ha visto envuelta en una serie de escándalos desde el inicio de su gestión y no es una gestión que haya comenzado hace cuatro cinco años no inició en dos mil veintiuno en qué año estamos apenas dos mil veintitrés van solo dos años de esa gestión y pues bueno ella va a decir es que ya me deshice de estos colaboradores porque estos escándalos que nos has presentado muy puntualmente Toño pues bueno tendría que agregarse los escándalos que ha tenido adyacentes porque se acuerda usted que en enero de dos mil veintidós salió a la luz pública que uno de sus ex colaboradores Alejandro N había sido detenido por autoridades capitalinas y lo aprendieron porque había abusado sexualmente de su hija menor de edad este sujeto trabajaba con Sandra Cuevas este sujeto fungía como director de enlace empresarial en la alcaldía Cuauhtémoc y qué es lo que hizo Sandra Cuevas ah pues es que yo no lo sabía no me había percatado no me di cuenta entonces ahora qué hago lo hecho lo corro es exactamente lo que está haciendo supuestamente con estos personajes que agredieron al sonidero a los adultos mayores a todas las personas que estaban pacíficamente ahí bailando danzando tranquilas Sandra Cuevas no tiene que esperar a que termine el trienio tiene que haber un grupo de legisladores que la llame a rendir cuentas y que le recrimine su proceder pero además que la quiten se tiene que ir ya definitivamente querido Toño ella dice que se va pero sabemos que de lengua se echa un plato no se va a ir usted de mí se acordará público memorioso sí hay varios políticos por ahí que lo mencionan de esa forma que por mucho que diga que está harta que le preocupa más estar con sus papás y etcétera eso es solamente la faramalla y que como bien dice Ricardo Sevilla de ellos se acordarán cuando la veamos buscando otro cargo de elección popular yo creo que con lo quemada que está por la cantidad de escándalos con lo mal que está parada frente a la ciudadanía yo creo querido Ricardo que no tendrá pero ninguna posibilidad de tener algún tipo de triunfo o éxito en la política a menos que utilice pues todas sus estratagemas políticas con Ricardo Monreal y quede en algún puesto plurinominal como siempre ha quedado Mariana Gómez del campo o personajes de ese estilo es más y le pido al equipo que nos grave aquí hay que ver precisamente y hacer el análisis más a fondo de los personajes tan cercanos a Ricardo Monreal porque no solamente es la muy escandalosa y ahora y sumamente controvertida duquesa preanredista alcaldesa del reino de Cuauhtémoc Sandra Cuevas ahí tienen también a Gibran Ramírez hay varios personajes que han pues sido vinculados a este personaje que aún intenta ser el candidato de Morena a la a la presidencia de México en 2024 ¿qué opinas de esto mi querido Ricardo? Sí, por supuesto aquí estos sujetos mira yo en esta parte que disiente un poco querido Toño porque por más que eche a andar la maquinaria a Ricardo Monreal quizá en algún momento y como lo han dicho varios de sus acompañantes varios de sus amigos senadores este sujeto haya sido un buen operador político pero descubierto ya y desnudado por todos lados este señor ya no tiene credibilidad y en política tienes que construir credibilidad a lo mejor como dice Sandra Cuevas la política o la política que ella practica es un asco y eso tiene un origen Sandra Cuevas no nació solita o no llegó a la alcaldía Cuauhtémoc caminando llegó con una victoria más o menos plausible aplastante y le ganó a una candidata que es muy conocida en esa demarcación le ganó nada más ni nada menos que a Dolores Padierna y si alguien tiene respaldo si alguien conoce las calles si alguien conoce a las bases es precisamente Dolores Padierna entonces ahí sí se vio que hubo este apoyo tremendo de Ricardo Monreal pero ya sin el apoyo y yo creo que el propio Monreal en alguna en algún momento de sensatez ha de haber llamado por teléfono y le ha de haber dicho baja eso porque si la gente no lo sabe Sandra Cuevas compartió esta entrevista en su red social pero la borró nosotros todavía alcanzamos a hacer la captura de pantalla pero la borró eso qué quiere decir que no está dispuesta a renunciar que esto es puro pico esa es la realidad esta señora ya se ha estado despidiendo de todos lados pero la conocemos ya la hemos visto y la vimos en su momento haciéndole la barba al presidente López Obrador en ese entonces candidato la vimos estuvo presente en el estadio Azteca diciendo y gritando es un orgullo estar con el Obrador es de la misma calaña que Lili Tellez o peor es de la misma calaña o peor que Lía Limón es de la misma calaña que Sergio Mayer no en vano han trabajado juntos en esa fundación de Sandra Cuevas activismo político por favor activismo social cuando nunca no son esa clase de personas en realidad han creído que la política es una cueva de Alí Babá y han llegado con sus 40 ladrones y la han saqueado de una manera desmesurada así que usted cree que esta mujer se va a ir de la política así como así y se va a perder la oportunidad de saquear al erario para nada esto es puro puro bluff querido Toño no se va a ir pues qué descorazonador es eso mi querido Ricardo de verdad descorazonador vamos a ver qué pasa con ese personaje político su padrino y etc antes de que nos vayamos antes de que vayamos a la siguiente parte de Sin Censura te quiero pedir tu opinión por algo que pasó hoy en la conferencia de prensa mañana y le pido al equipo que nos grave hay algo que me llamó mucho la atención más que por la constante el constante enfrentamiento ante el presidente López Obrador y ciertos medios de comunicación corporativos porque exhibe pues un un hecho de pifia periodística que podría relacionarse simple y sencillamente al escribir con las entrañas al escribir con las tripas tú sabes perfectamente a lo que me refiero al no separar lo personal de lo de lo de lo estrictamente profesional cuando uno ejerce el periodismo hoy el presidente López Obrador exhibió a la revista Proceso de la forma más terrible luego de que ayer pues se cuestionara en todo caso este artículo con el que engalanan su portada de la semana un artículo sobre supuestamente las ganancias del ejército y no sé qué un artículo en el que Proceso aseguran que una empresa le da obtuvo 433 millones de la Sedena millones de dólares además de todo hoy el presidente López Obrador dirigiéndose directamente a la corresponsal de Proceso quien no escribió esa nota hay que ser muy muy claros ella no fue la que escribió la nota ella es la corresponsal de la mañana ella no escribe la nota pero dirigiéndose a ella y compruebas en la mano con los datos duros como tú le llamas le plantea que de la licitación mencionada solamente se adjudicó la partida 7 en la empresa de referencia por un monto de 432 mil dólares es decir se pasaron por 432 millones y medio de dólares en la revista Proceso y pues quiero escuchar tu comentario al respecto a mí me parece que es verdaderamente cuestionable lo que está ocurriendo en esa la cada vez más empanizada revista Proceso es absolutamente vergonzante la revista Proceso está muy lejos ya de ver de ese medio de comunicación que salió justamente de las filas de Excelsior en la represión que hizo Luis Echeverría precisamente está muy lejos de de lo que inauguró el el padre Enrique Maza Ronald López Narváez Julio Scherer García y en en ese momento un todavía creíble Javier Sicilia no ya esto que está aquí es una asquerosidad y hay que hacerle entender a este tipo de periodistas que no es que encuentres un un contrato y que diga se le dio una adjudicación directa o se le dio un contrato a tal o cual empresa no hay que ver y revisar el contrato o sea nosotros aquí ponemos por ejemplo dos o tres páginas pero revisamos todo el contrato que son alrededor de entre 20 y 30 páginas aproximadamente y revisamos quiénes son los que firmaron el contrato por cuánto lo firmaron si fue adjudicación directa si fue invitación necesitamos entender esa parte porque no es ah es que me encontré un contrato y eso significa corrupción no 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 hay que ver todo el contexto nosotros presentamos la semana pasada un contrato o una serie de contratos que le dieron anexo ciencia sociedad y cultura usted lo recordará en nuestra investigación del miércoles bueno ese contrato estaba firmado por uno de los colaboradores precisamente de la revista anexos y ese colaborador resulta que era amigo de Héctor Aguilar Camín pero no solamente eso sino que además había sido jefe de asesores de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente fue el secretario de educación pública estamos hablando de Otto Granados Roldán entonces todo esto lo tiene que comprender un reportero un periodista o lo tiene que comprender cualquiera estas personas se encuentran en un contrato no lo entienden entienden bien ven la cifra la presentan y dicen ahí está el reportaje y eso significa contubernio no no es así se necesita ir más a fondo con estas cosas ir con testimonios nosotros cuando presentamos un reportaje hablamos y buscamos hablar no solamente con las fuentes sino también con las autoridades en este caso tuvieron que hablar con la autoridad que ellos están señalando si se trata de petróle mexicanos tendrían que haber hablado con el jefe de adquisiciones o la jefa de adquisiciones porque recuerdo que me parece jefa de adquisiciones en la paraestatal tendrían que haberla buscado y a ver qué es lo que ella opinaba y si no opinaba pues entonces ya lo tendrían que haber consignado da mucha pena querido Toño tener que dar clases de periodismo a personajes que se supone que trabajan en una revista que se jacta de ser una de las revistas más históricas más vigorosas pero ahorita ya está ya está en el subsuelo ya esta revista no tiene ni una pizca pero ni una pizca de lo que fue en la década de los 70's y toda la década de los 80's ya la revista Proceso se ha convertido en pues justamente en esa obra kafkiana que ya no tiene pies ni cabeza que se ha perdido y que se ha extraviado en alguna parte y pues si se llamaba Proceso como se los había propuesto José Emilio Pacheco al propio Vicente Leñero y a Julio Scherer que no sabían quién les daba el golpe ahora se debería llamar Proceso pero justamente por el caos y porque ya nadie sabe exactamente qué es lo que publican parece que no hay editores responsables y si los hay pues parece que no saben hacer su trabajo hay que ser muy muy claros con lo que ha ocurrido en algún momento con la muerte del gran Julio Scherer García la sociedad mayoritaria el puesto de socio mayoritario de esa asociación editorial que tienen ahí en proceso pasó a manos de su hijo Julio Scherer Ibarra quien cuando se convierte en el asesor jurídico de la presidencia tiene que dejársela a su hermana María Scherer que por cierto y eso lo sabe usted también seguramente está casada con el hermano de Margarita Zavala se dice que a partir de ahí querido Ricardo Sevilla y querido público consentidor es que se comienza a empanizar proceso y muchos muchos perdieron en estas situaciones sus puestos ahí en proceso algunos porque los corrieron otros porque simple y sencillamente renunciaron a proceso desde grandes periodistas grandes columnistas hasta moneros grandes editores que hablaban de esa derechización de la revista que fuera en algún momento evaluarte el periodismo pero que empezó como sin censura una revista que comienza tras la salida de Julio Scherer de Excelsior después de denunciar pues la vuelta de información ante la represión en el 68 y en la masacre de Corpus Christi y tantas otras cosas que comienza con periodistas independientes que en aquel entonces querido Ricardo querido público consentidor eran considerados unos resentidos unos improvisados unos charlatanes no se ponían al nivel de Excelsior del Universal y miren lo que terminó el proceso en algún momento en ser el pilar del periodismo y hoy terminó convertido en exactamente eso contra lo que luchaba querido Ricardo Sevilla me da mucho gusto siempre platicar contigo te agradezco que me has tolerado presentar la pues vamos el recuento de los daños en cuanto a los escándalos de Sandra Cuevas y pues no me queda más que pedirte que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y te pida por supuesto los datos duros claro que sí al contrario era necesario querido Toño que se hiciera este recuento si no se hace en los medios de comunicación independientes no lo va a hacer el financiero ya vimos ahí a los periodistas a los reporteros en el departamento de Sandra Cuevas escuchando paciente y tolerantemente la sarta de tonterías que decía esta señora y a todos le dijeron que sí o peor se quedaron callados no nosotros no nos quedamos callados la gente no debe quedarse callada debe alzar la voz siempre ante las injusticias ese es el cometido del periodismo del periodismo de corte social que nosotros practicamos síganme por favor en mis redes sociales necesitamos ese vigor ese impulso en twitter arroba sevillacritico en facebook ricardo sevilla así nada más síganme por favor en paralelo 24 donde estamos publicando columnas y periodismo de investigación síganme en el diario basta donde soy columnista hoy hablamos precisamente de Guillermo Sheridan hablamos de de Yasmín Esquivel échenle un ojito ahí síganos en los datos duros hoy tenemos informativo ricardo sevilla los datos duros en punto de las ocho y media y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros ya se acerca el viernes querido otoño nos encontramos por ahí en los datos duros para platicar de música de los ochentas y de tanta cosa que tenemos tú y yo que platicar ahí en los datos duros ahí estaré con muchísimo gusto querido ricardo pues no me queda más que agradecerte y mencionarte mencionarte a ti para que la gente te busque escritor periodista colaborador de los datos duros MX e informativo basta ricardo sevilla aquí aquí en sin censura de los datos duros de los datos duros que la gente se va a hacer de los datos duros de los datos duros